¿Qué es isosorbide y para qué sirve? El isosorbide, conocido como isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, es un medicamento que se usa para la insuficiencia cardíaca, para el tratamiento o la prevención de los ataques de dolor de pecho, angina, y los espasmos esofágicos. Cabe destacar que el isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, es una clase de medicamento llamado vasodilatador, que relaja los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y en consecuencia no necesite tanto oxígeno. ¿Qué medicamento contiene isosorbide? El isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, se puede encontrar bajo distintos nombres comerciales como Devisor Monocorat Isorbid Las presentaciones del isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, son Isosorbide cápsula de liberación prolongada Isosorbide tableta oral Isosorbide tableta de liberación prolongada Isosorbide tableta sublingual ¿Cómo tomar una tableta sublingual de isosorbide? Coloque isosorbide sublingual debajo de la lengua. No cortar, triturar, ni mastique el medicamento. Tomar isosorbide 15 minutos antes de realizar una actividad, ya que podría provocar dolor en el pecho. ¿Qué precio tiene isosorbide? El isosorbide se puede encontrar en las farmacias con un precio de 170 a 900 pesos mexicanos. Es importante resaltar que los precios pueden variar de acuerdo con la marca y la tienda donde se adquieran. ¿Qué dosis de isosorbide se debe tomar? La dosis recomendada de isosorbide la debe indicar un médico de acuerdo con el diagnóstico del paciente. Dosis de isosorbide en angina pectoris es de 5 a 40 miligramos 3 o 4 veces al día. Dosis de isosorbide en falla cardíaca varía entre 20-40 miligramos cada 4 horas. ¿Cuánto dura el efecto del isosorbide? Los efectos del isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, depende de la presentación que haya adquirido o que haya recomendado su médico. Los efectos de isosorbide sublingual duran de 1 a 2 horas. Los efectos de isosorbide en formulaciones convencionales es de 4 a 6 horas. Los efectos de isosorbide de liberación prolongada o sostenida es de hasta 14 horas. ¿Cuáles con los efectos secundarios de isosorbide? Algunos de los efectos secundarios que produce isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, son dolor de cabeza, aturdimiento al ponerse de pie y visión borrosa, enrojecimiento, calor o sensación de hormigueo, presión arterial baja. ¿Qué pasa si bebo alcohol y tomo isosorbide? Es importante evitar beber alcohol al consumir isosorbide, ya que puede aumentar algunos de los efectos secundarios de isosorbide dinitrate como, mareo, somnolencia, sensación de desvanecimiento o desmayo. Precauciones Es importante señalar que isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, no debe tomarse si está en tratamiento de disfunción eréctil, viagra, sialis, levitra, estendra, staxin, sildenafil, avanafil, tadalafil, bardenafil. Es recomendable consultar con un pediatra acerca del uso de isosorbide en niños. A pesar de tomar isosorbide, isosorbide dinitrate o dinitrato de isosorbida, continúa con síntomas tempranos de un ataque al corazón debe consultar urgentemente a su médico.